Con buen nivel competitivo avanza el torneo recreativo de voleibol que se juega en la cancha polideportiva del barrio La Floresta. Los partidos estamos jugando de lunes a jueves en la polideportiva de La Floresta. Generalmente hay dos partidos, 7.30, 8.30. Y bueno, siempre se extienden porque hay partidos que se van 2-1 y estamos terminando la jornada 10, 10 y media de la noche. Pero bueno, todo el mundo contento, espectacular, la gente, los equipos, los jugadores con un grado de responsabilidad y de compromiso para con el torneo. Todos los aficionados que llegan en las noches a la cancha, pues obviamente se divierten porque el nivel es un buen nivel y se ve un bonito espectáculo. 19 equipos se disputan el mismo título, el de campeón y los mejores en esta disciplina deportiva de la ciudad. Bueno, ya estamos en la fecha octava, ya en la última fecha de la ronda clasificatoria, ya con miras a lo que van a ser los 8 clasificados de cada grupo para empezar obviamente los octavos de final. La competencia ya se encuentra en la fase octagonal, se prepara para los cuartos y luego para la final. En esta ocasión fueron 19 equipos, el retiro de uno de los equipos quedó un grupo impar, entonces un grupo de 9, un grupo de 10, todos contra todos en su respectivo grupo para clasificar los 8 primeros de cada uno. De acuerdo con los organizadores de esta acostumbrada justa deportiva, la premiación será con dinero en efectivo y trofeos. Este campeonato empezó con 12 equipos y ya 19 forman parte del mismo, lo que quiere decir que cada día son más los que creen en este espacio de sano esparcimiento. Gracias.